Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si son nuevos por aquí y no me conocen, mi nombre es Luz Meury y esta es mi hermosa familia de YouTube. En el día de hoy les traigo un videíto mostrándoles las cosas esenciales que me ayudaron a sobrevivir los primeros meses de vida de mi bebé. La verdad que la mayoría de estas cosas hasta el día de hoy yo las uso y mi bebé ya tiene 7 meses. Lo sé, este videíto está un poquito tarde, pero he estado un poquito ocupada. Así que finalmente decidí sentarme y ver en realidad qué fueron esas cosas primordiales, lo esencial. Porque déjenme decirles, si son mamás primerizas, yo la verdad que no sé si son todas las mamás en general. No sé cómo yo actuaría cuando tenga mi siguiente bebé, pero yo creo que no va a ser así. Pero si son mamás primerizas, pues tú tienes tantas opiniones y recomendaciones y ves tantos videos y hay tantas cosas en el internet. Que yo siempre he dicho, la gente, el target más fácil para comprar son la mamá primeriza y los padres primerizos. Básicamente porque tu bebé sí no duerme, tu bebé no duerme bien, tú estás cansada, etcétera, etcétera. Te venden 15 mil productos para ayudar a tu bebé a dormir bien, supuestamente. Y uno desesperado compra y compra y compra. Entonces eso solamente es una de las cosas, tantas cosas que nosotros, por la que nosotros pasamos. Y pues yo siento como que somos un target para el mercado, para vendernos de todo. La verdad es que sí, señores, la verdad es que sí. Yo compré bastantes cosas y también del baby shower recibimos bastantes cosas. Y esto es la conclusión de que es en realidad lo esencial, lo que a mí me ha ayudado, lo que voy a guardar o voy a comprar otra vez cuando volvamos a tener un bebé. Va a ser esto. Las otras cosas son literal extras. Lo primero es esto de aquí. Si tú vas a estar dándole a tu bebé fórmula leche en polvo, les recomiendo esto 100%. Hay una máquina, señores, que yo he visto que la gente la compra, que literal te hace la leche por ti. La hace y todo. La máquina cuesta como 250 dólares. Esto cuesta menos de 20 dólares. Por cierto, todo lo que es de Amazon se lo voy a dejar en el link en la cajita de abajo. Esto cuesta yo creo que como 10 dólares más o menos. No sé si ustedes han tenido el problema de cuando hacen la leche, la preparan, se llena de mucha espuma. Literal es como que mitad leche, mitad espuma. Pues eso pasa muy seguido con todas las leches en polvo. Esto te ayuda a evitar eso. Es una de las cosas en la que te ayuda. Aquí tú puedes preparar 40 onzas de leche a la vez. Si ustedes saben, pues la leche luego de que la preparas, lo normal es que si está afuera, solamente está buena por una hora. Si la pones en la nevera, puede durar 24 horas. Así que cada leche es diferente, solean lo que dice en su lata. Pero la mía es así. So si, por ejemplo, esta está nueva porque yo compré dos y esta está nueva. Pero si agarran y preparan aquí su bebé, bebé, no sé, 30 onzas al día. La preparan aquí y la pusiste en la nevera. Pues cada vez que le vayas a preparar un biberón, simplemente la pones en el biberón y no va a tener espuma. La espuma pasa porque la acabas de batir. Para que se le vaya esa espuma, la leche tiene que estar ahí en el contenedor por un buen rato. Entonces esto evita la espuma y pues te ayuda muchísimo. También en la noche te podría ayudar muchísimo porque no tienes que estar levantándote a preparar la leche y todo. Simplemente la pones en el biberón. Si tienes un calentador, si le das la leche tibia al bebé, pues calientas el biberón y ya está. Esto yo lo bajé ahora de mi habitación porque lo tengo que rellenar. Esto viene con tres partes para tú poner leche. Lo puedes usar cuando vas a salir, lo puedes usar en la noche. Yo lo uso para las dos cosas. A mí me gusta porque mi bebé ya no bebe leche en la noche, solamente en la mañana. Y como mi casa es de dos pisos, pues en lo que yo bajaría, prepararle la leche y todo eso, la niña se desespera. Así que yo lo que hago es, lleno esto, cada tres días le pongo aquí ocho onzas. Ya se bebe su primer biberón de la mañana, son ocho onzas. Y pues cada noche preparo un biberón con agua y me lo llevo. En la mañana simplemente se lo pongo en la leche y ya está. Vamos a decir que tu bebé se despierta tres veces en la noche. Pues si se despierta tres veces en la noche, pon aquí tres de leche, lo pones ahí en tu mesita al lado de tu cama, te llevas tres biberones con agua, lo pones y ya está. Lo siguiente que tengo acá es esto. Esto es un cobertor para el car seat, el asiento del carro del bebé. Aquí en Estados Unidos es 100% requerido que tu bebé tenga un car seat. Es muy importante que tu bebé tenga un car seat. Aquí no te dejan llevarte al bebé del hospital si no tienes un car seat. Así que esto es muy bueno porque tu bebé está recién nacido. Si está haciendo brisa, si está haciendo sol, si no quieres pues, si está durmiendo, lo que sea. O sea, le pones esto, esto parece como una falda, se lo pones por encima del car seat y es un cobertor. Y no, no se va a asfixiar ni nada. Esto es una tela súper, súper suave. También te funciona por si vas a amamantar. Si vas a ser una persona que vas a amamantar, te lo pones por encima, así. Y te puedes cubrir cuando vas a amamantar. Así que esto te sirve para dos cosas. Es un dos en uno. Para invierno, como mi niña nació en noviembre, nosotros también compramos otro que ya está guardado porque estamos en verano. Y ese era todavía más grueso y no se le quitaba porque este es un quita y pon. El otro pues tenía un hueco donde tú le podías ver la carita y todo. Y le voy a poner una foto acá. Y es muy bueno si vives en un país o en un estado donde hace mucho frío, donde neva, donde hay invierno. Les recomiendo 100% porque mantiene a tu bebé calientito y muy protegido. Otra cosa que me gusta bastante es esto que está aquí. Esto es un esterilizador y funciona para el microondas. So aquí tú simplemente lo abres. Pones acá todos los biberones. Los cierras. Le echas agua. Yo creo que eran como 8 onzas de agua, si no me equivoco. Pero en las instrucciones está. Hace mucho que no lo uso. Literal, como desde que ya tienen 3 meses. No lo uso. Y lo pones en el microondas. Cuando yo los tiene en esos primeros meses, los biberones que usas son pequeñitos. Así que esto es súper, súper práctico. Nada más pones los biberones y los puedes usar 10 veces al día si quieres. No tienes que esterilizar los biberones 10 veces al día, pero... Puedes usarlo 10 veces al día. Como el bobo, chupón, los juguetitos para los dientes. Todas esas cosas las puedes esterilizar aquí. Así que esto es muy práctico. Una vez que ella empezó a usar biberones más grandes, que ya no eran los de 4 onzas, sino los de 8 o 10, pues ya aquí se me hace un poco más difícil. Porque solamente podía hacer como 3 o 4 a la vez. Y entonces saqué uno que es eléctrico y en ese empecé a esterilizar. Y hasta el día de hoy lo uso. Ya no hago esto con los biberones todos los días, pero sí lo hago por lo menos una vez a la semana. Otra cosa que también recomiendo es esto que está aquí. Estos son básicamente como unos cepillos de dientes para un bebé. Esto tú te lo pones en tu dedo y tiene un cepillito súper suave de goma. Esto te funciona mucho para cuando al bebé se le queda la leche en la lengua, que sucede bastante. Se le queda la leche en la lengua, pues esto te ayuda a arrancarle toda esa leche o lo que sea que se le haya pegado de la lengua. Porque como los bebés siempre están lamiendo cosas y, ¿qué saben? El baberito que te pones aquí y todo eso, pues se le pueden pegar pelucitas de la lengua, lo que sea. Esto te ayuda a quitarle eso sin hacerle daño en su lengüita. Así que esto se los recomiendo 100%. Esta cajita que tengo aquí trajo este envasecito donde lo puedes meter. Yo lo que hice fue que los esterilicé y los puse aquí para protegerlos. Y tengo uno en la mochila de ella por si acaso lo necesito, pues en su pañalera está bueno. Esto de acá es como Vicks mentol, pero de bebé. Es súper, súper suave para los bebés, así que es muy bueno tenerlo siempre. Yo la verdad que lo he usado yo creo que solamente una vez. Es súper, súper suave a diferencia del normal de adultos. Solamente gracias a Dios lo hemos tenido que usar como una vez. Pero es muy bueno tenerlo a mano porque nunca sabes si tu bebé se congestiona y todo esto. Estas toallitas que están aquí son buenas para limpiar el bobo de tu bebé. Como pueden ver aquí, esta es específicamente para eso. Yo siempre tengo una en la pañalera, una por aquí, aquí abajo y en su habitación también tengo. Porque pues así a cada rato cualquier cosa le puedo estar limpiando el bobo y asegurarme que no se está metiendo el bobo en la boca sucio. Si estás en la calle o lo que sea, pues con esto te aseguras de que lo limpias bastante bien. Así que estas toallitas me gustan bastante. Y no creo que son tan caras. Vienen como 4 o 5 que te duran bastante. Son 36 toallitas. Yo lo que hago a veces es que la uso y vuelvo y la pongo ahí y la uso como 2 o 3 veces. Ya cuando se seca pues ya no la uso más. Así que no es necesario estar usando una toallita solamente una vez. Lo siguiente que tengo acá es esta agua. Se llama agua mustela. Esta agua es para limpiar la carita de tu bebé. La carita o lo que sea. A mi bebé al principio, saben como dicen que a los bebés les sale acné o le pueden salir ronchitas o alguna reacción, lo que sea. Pues ellos pasan por muchos cambios esos primeros meses. A mi bebé le pasó varias veces donde le salían ronchitas o la piel se le irritaba, se le ponían súper roja. Pues esto es con lo que yo le limpiaba la carita. Ahora déjenme decirles, ella tiene 7 meses y este es el segundo pote que compro. Y como ven ya van por mitad. Así que dura bastante. Yo esto lo uso casi todos los días. Ahora mismo mi bebé tiene una reacción alérgica. Si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme porque ahí puse la foto hermosa de mi bebé con unos jeans, mi amor. Cumpliendo sus 7 meses y ahí se ve la reacción alérgica que tenía. Y esto es con lo que yo le he estado limpiando la cara. A mi no me gusta limpiarle la cara a ella con jabón. O ella puede chupar el jabón o puede también, se le puede meter en los ojitos. Así que yo, eso me da ansiedad. No me gusta de verdad lavarle la carita con jabón. Yo lo que hago es que se la lavo bien con agua cuando la baño y ya luego cuando salí la saco y la estoy cambiando pues con una toallita agarro esta agudita. Solamente le hago una vez y con eso le limpio toda la cara. Esto no tienes que echarle agua ni nada de eso. Simplemente funciona así y ayuda con todas esas cosas que le pueden salir a los bebés. Ahora les voy a mostrar mis dos cremas favoritas para mi niña. Esta también la compré cuando ella nació y todavía no se me acaba. Y esta yo creo que es como la segunda o tercera que uso. Esta es la que a mi me gusta usar para los pañales. Cada vez uno le cambia el pañal, que le pone su cremita para protegerla. A mi me gusta esta. Esta es clara, no es blanca ni nada de eso. Ni es súper pegajosa porque eso es lo que a mi no me gustaba de las otras. Esta es una de las cosas que yo tuve que probar varias. Yo probé la de citín, probé esta que es A y D, probé, yo probé varias señores, varias. Y esta fue mi favorita. El olor no es tan fuerte, la consistencia no es tan pegajosa. Y no es blanca que le deja el manchón blanco ahí tampoco. Esta me encanta. Esta una vez, una sola vez, gracias a Dios, a ella le dio un poquito de rojez e irritación. Y esto se lo quitó con la primera puesta. Así que esto yo se lo recomiendo 100%. Es mi favorita y es la que voy a usar siempre con ella. Y la próxima vez que tenga mi próximo bebé va a ser esta también. Esta de aquí es la Aqua For. Esta es para piel seca, irritada, ronchas, todo eso. Yo esto lo uso. Esta también se puede usar para la irritación que le da el pañal. Pero esta yo la uso para su carita. A mí solamente me gusta usarla para la carita porque esta sí es un poquito espesa. Y no tiene nada de olor. Es completamente 100% clarita. No tiene nada de color. Y me gusta mucho esa para su carita. Como ustedes saben, cuando los bebés nacen se les reseca mucho la piel. A veces mudan la piel, la cabecita, todo eso. Esto te ayuda con eso, con la resequedad 100%. Ella sufría mucho de la resequedad y yo le ponía pues otra cremita que me había comprado para eso. Y no me ayudaba. Esto 100%. Todavía el día de hoy yo se lo pongo dos veces al día, en la mañana y en la noche. Esto señores, esta cosita rara que ustedes ven aquí es mi cosa favorita. Esto cuesta, yo creo que casi 20 dólares. Y yo la verdad que cuando lo vi yo dije, yo no voy a comprar eso. Pero lo compré y no me arrepiento. La verdad que fue una de las mejores inversiones. Yo creo que si no la mejor. Esto te ayuda un montón para limpiarle la nariz al bebé. Esto va en tu boca. Aquí me falta una pieza, no sé dónde está, pero no importa. Esto va en tu boca. Y esta parte va en la nariz. Entonces lo que haces es que tú jalas y todo, todo lo saca. Absolutamente todo. Y no, no te vas a tragar lo que le saques de la nariz a tu bebé. Eso no va a pasar de aquí. Esto tiene una esponjita acá y no deja que absolutamente nada pase. Así que créeme, no va a pasar. Esto le saca, señores, absolutamente todo. Ustedes saben de las otras cositas esas, no sé cómo se llaman. Que es como una bolita con palito y succiona todo. Pues eso para mí tienes que hacerlo como 15 veces para poder sacarlo todo. Esto de una sale, de un jalón sale. A mí la verdad que me encanta. Esta cosita de aquí es otra cosa que también me gusta para la nariz. Como ven, tiene un palito acá y otro de estos, que esto como que recoge. Esto me sirve, por ejemplo, cuando yo le limpio la nariz y queda algo que está un poco duro y no sale. Pues yo uso esto. Discúlpeme si es mucha información, pero pues esto es un video de información para tus bebés. Así que si tienes un bebé, de estas cosas no te pueden dar asco. Pero esto de acá te ayuda con eso. A mí me gusta porque si usas un hisopo o usas tu dedo, vas a lastimar al bebé. Esto no permite que lo lastimes porque como ven acá, tiene esto aquí. Así que no permite que vaya muy lejos y lastimes a tu bebé. Esto la verdad que me encanta también. Lo siguiente es esto de aquí. Si ustedes viven en Estados Unidos o no viven en Estados Unidos, donde sea. Yo cuando iba de compras, yo usaba el asiento del carro. Porque el asiento del carro que nosotros teníamos, porque ya ella está muy grande para eso. Y ahora tiene un asiento de bebé grande. Pero el asiento de carro que teníamos se convertía también en coche. Entonces yo lo que hacía era que sacaba, lo ponía en el coche y iba a la tienda. Estaba muy limitada a lo que yo podía comprar. Y la mayoría de las veces la niña se cansaba de estar ahí. Y llegaba un punto que lloraba y yo tenía que irme corriendo de la tienda, literal. O tenía que sacarla. Entonces ahí iba yo con ella cargada, con el coche y con lo que iba comprando. Un caos. Ahora, esto fue una de las mejores inversiones que no lo he usado mucho ya. Porque pues como no hemos salido. Pero esto es una mochila. Esta me gustó. Yo primero compré una que me salió súper barata, como 17 dólares. Y empecé a ver muchas cosas de esa marca que a algunos bebés se le habían salido. Pues ustedes saben, lo barato sale caro. Es la marca de Infantino. Y pues yo decidí invertir en una marca mejor y un poquito más segura. Esta me costó como 70 dólares. Esta es de la marca Lile Baby. Y me la recomendaron un montón de mamás del grupo del que yo estoy. Es súper segura. También tiene mucho, mucho soporte para tu espalda. Porque obviamente estás cargando un bebé. Y si tu bebé pesa mucho, pues te va a doler. Así que tiene mucho soporte para la espalda. Aquí también tiene otra cosa que te ayuda con la espalda. Pero la verdad a mí no me gusta. Pero con esto es suficiente. Y tu bebé está 100% asegurado. Esto tiene un millón de maneras para cargar a tu bebé. En frente, en la espalda. Si lo tienes aquí, puede estar con la carita para donde ti o para afuera. Todo eso va acorde a su edad. Entonces tienen que asegurarse cuál es la posición adecuada para tu bebé. Eso es muy importante porque si lo cargas de una manera que no es adecuada para su edad, puede hacerle mucho daño en las caderitas, en las piernas, deformar. Así que por favor, infórmese en eso. Cada etapa es diferente. No puedes, por ejemplo, los primeros 3-4 meses no puedes cargar a tu bebé con el frente para adelante. No puedes. Y para cargarlo con la carita hacia ti, hay una manera específica en la que sus piernitas tienen que ir. Este, por ejemplo, como ven esto aquí, ya sí yo la puedo cargar normal. Ya mi bebé tiene 23 libras, 7 meses. Pero como cuando ella estaba más pequeña, era que yo la usaba antes de la pandemia. Ella, lo que yo hacía era que esto se guarda aquí. Esto hace que sus piernitas estén bien acomodadas, adecuada para su edad. Ya ahora, cuando lo vuelva a usar, esto se le quita y se pone aquí. Y lo que significa que ya ella va a poder tener las piernitas de otra manera. Como pueden ver, así y así. Pero, sí, yo esto a mí me encantaba porque yo la ponía aquí, la cargaba. A veces estaba aquí en la casa, también la cargaba y me ponía a limpiar, a hacer lo que sea. Y ella ahí tranquilita, de maravilla. En la tienda, pues, me dejaba hacer todas mis compras. La mayoría de las veces, ella estaba muy atenta, mirando todo. Y para el momento que ya íbamos a pagar, ya ella estaba durmiendo. Entonces, yo la sacaba, la ponía en car seat. Y ya, pues, nos íbamos y todo perfecto. Era de la única manera que ella me dejaba comparar tranquila por mucho tiempo. Ok, para las otras cosas que voy a mencionar, no las tengo aquí. Mi bebé está durmiendo. Son dos cosas que, bueno, son tres, pero una ya no la usamos. Lo primero es un saco para dormir. Yo soy una persona que estoy 100% de acuerdo con que tu bebé duerma adecuadamente, a salvo, seguro. Pero yo creo en eso 100%. Yo no creo en tu bebé dormir contigo. Yo, no, bueno, no es que no creo, sino que no va conmigo. No lo practiqué. Mi bebé desde que nació siempre durmió en su moisés, solita, boca arriba, sin una manta, sin nada de eso. Eso es muy, muy peligroso. Así que es algo de verdad que lo que yo les recomiendo, que se informen, por favor. Porque es algo muy peligroso. Yo, desde que mi niña nació, antes de eso ya yo estaba 100% informada en todo eso. Es tantal, antes de que a mí me dejaran ir del hospital, a mí me dieron un curso, a mí y a mi esposo, antes de dejarnos ir sobre la importancia de estas cosas. Yo, algo que sí me ayudó 100% fue un saco de dormir. Este saco me ayudaba porque le ponía los bracitos así. Ustedes saben que los bebés adentro de la pancita están súper cómodos, súper apretaditos. Y ellos también tienen algo cuando salen que se llama reflejo. Al ellos estar tanto tiempo ahí adentro, pues toda su vida, y salen al mundo, pues ellos tienen algo que le causa un reflejo. Que es cuando, no sé si lo han notado, pero si el bebé está durmiendo boca arriba o lo que sea, a veces se despierta, como que se asusta. Yo siento que es como, ¿saben de esos sueños que uno tiene? Como que te estás cayendo y de la verdad es como, más o menos así. Yo creo que es lo que ellos sienten. Pues esto ayuda a que eso no suceda y ayuda a que tu bebé duerma mejor. Ellos se sienten comodísimos, tranquilitos. Yo le voy a estar poniendo una foto acá. Mi bebé usó eso por los primeros dos meses, creo que dos meses y medio. Se recomienda que una vez que empieces a ver que tu bebé tiene señales de que va a voltearse, dejes de usarlo. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Entonces, eso también ayuda porque tu bebé abajo tiene su pijamita y esto también es como una manta, pero en un saco, que no tienes ningún riesgo de que tu bebé se vaya a asfixiar con la manta en la carita o algo así. Esta que yo usaba específicamente, luego de que ya tu bebé llegaba al límite y ya no lo podías poner como un burrito, pues entonces lo podías poner con los bracitos afuera. Y seguía siendo un saco y tu bebé dormía comodito y calientito. Así que a mí me encantó, 100%. Ella ahora usa otro saco, pero este pues es más grande y es para su edad. Así que ese voy a estar hablando en otro video que haga cosas esenciales para bebés de seis meses. Pero el que le estoy hablando se llama Halo Sleep Sack. Halo, con H. Entonces le voy a dejar aquí el link abajo y le voy a poder estar poniendo una foto también para que vean. Señores, se los recomiendo 100% la verdad. Y lo último que recomiendo, que para mucha gente fue un poquito raro. Bueno, no para mucha gente, pero para mi familia fue un poquito raro ver eso aquí. Aquí eso es algo que es normal usarlo, pero es una máquina. Es como un radio pequeñito. No se los puedo mostrar porque mi niña está durmiendo. Aquí le dicen sonido blanco. O sea, literal traducido a español es sonido blanco. Pero esto es como un sonido que bloquea todo el ruido de afuera. También hace mímica a cómo suena todo ahí adentro. Señores, para los bebés, adentro de la pancita está como si fuera una discoteca. O sea, tu corazón, toda la sangre, todo está súper fuerte para ellos ahí adentro. Entonces, cuando ellos escuchan cosas como esta, ellos se sienten seguros y se sienten como que están adentro de la pancita otra vez. Mi niña literal, al día de hoy, yo lo prendo y ella de una vez se acurruca porque ya sabe que va a dormir. Esto también te ayuda a eso, como a que ellos sepan, ok, ese es el sonido, ya vamos a dormir. Y pues bloquea absolutamente todo el ruido de afuera. Yo, nosotros tenemos vecinos que son un poquito, ustedes saben, y se escucha bastante todo lo de afuera. O sea, por ejemplo, para mí, en mi habitación, nosotros antes dormíamos con el abanico, aunque estuviera frío, solamente por el sonido. Porque cuando, en el momento que tú apagabas el abanico, sonaba todo. Y cuando estaba prendido, pues, ayudaba a que bloqueara todo eso. Pues eso es básicamente lo que hace esto, pero no es un abanico. Así que yo lo recomiendo, la verdad, bastante. Me gusta muchísimo. No sé cuándo se lo iré a quitar. Ella todavía duerme con él y duerme bastante bien. A veces, si ella está durmiendo mucho, lo que sea, tengo que despertarla. Yo voy, lo apago y ella inmediatamente se despierta. Y como les digo, ya saben, el momento que escucha eso, que es a dormir. También vamos a decir que está en tu cuarto y tienes una fiesta, una cena, lo que sea. Quieres escuchar televisión afuera en la sala. No quieres que ellos los escuchen. Pues esto bloquea todo eso. Literal, todo el ruido de afuera lo bloquea. Así que, pues, se sienten cómodos y, pues, les trae recuerdos. Y se sienten ahí tranquilitas y acorraditos. Así que, ya saben. Y bueno, mis amores, estas han sido todas mis recomendaciones. Y como les digo, mis amores, esto no fue todo lo que yo compré. Fue mucho más. También regalos del baby shower. Y son cosas que son muy famosas, que laves en todos los lados. Y para mí, la verdad es que no me funcionaron. Así que, si quieren ver un video de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Y yo les hago un video para que tengan una idea de qué cosas evitar. Puede que a mucha gente sí les sirvan estos productos. A mí no. Para mí, ellos están guardados cogiendo polvo en un closet. Literal. Así que, déjenmelo saber y yo les puedo grabar ese video para la próxima. Hay unas cuantas cuantas cositas de las que le quería hablar. Pero, pues, esas se las voy a enseñar en el tour de la habitación de mi bebé. Se los voy a estar grabando. Les voy a estar dejando saber dónde compré todo. Déjenme decirles que todo fue muy económico y todo fue nuevo. Desde su cuna a su gavetero, pero fue económico. Así que, les voy a estar grabando eso con unos tips para que no gasten tanto en el cuarto de su bebé. Y nada, mis amores. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden en darle me gusta al video. Dejar sus comentarios abajito. Y suscribirse. Y como yo siempre digo, mis amores, nos vemos en la próxima.